¡Cállate, cállate! Mis amigos y mi familia me dicen no debes llorar Con aquella que no vale la pena la debes olvidar Miras de mujeres mejores a ti jugarán Pero si ahora no perdiste tu vida te arrepentirás ¡Cantamos en Río Cosa! 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 Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Ay, 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 ay Si abrigo tu familia me dicen y no debes llorar Por aquella que no vale la pena la verdad es unidad Y gracias a vos, que eres mejores, ya te pondrán Pero si ahora te perdiste tu vida, te reivindirás Todos juntos, a ver Si no te olvides, no te olvides, no te olvides Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Que me duela, que me duela la verdad mi vida Mi amor por ti, tú me estás sacada Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Como se le entendemos ahora Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue buena